El Espíritu Santo 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 Amigos colombianos Hoy he venido a cumplir una cita con ustedes 3 millones 600 mil colombianos me ha convocado desde hace 4 años a dar la batalla decisiva hoy hoy estoy con ustedes con la frente en alto para anunciar mi candidatura a la presidencia de la república ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Que hasta la guerrilla se niega a hablar con un gobierno ilegítimo Yo quiero decirles que el cambio es ahora y eso significa dialogar con la guerrilla para restaurar la paz óigase bien sin abandonar la obligación de vigorizar la fuerza pública y de fortalecer a la policía Como presidente de Colombia como presidente de Colombia me reuniré personalmente con los líderes guerrilleros y encabezaré las negociaciones de paz porque debemos debemos traer a Colombia la paz y debemos hacerlo ahora porque debemos traer a Colombia la paz y debemos hacerlo ahora eso también es justicia social todos sabemos que en Colombia reina la impunidad y que de ella se benefician hasta los más altos funcionarios del Estado el cambio es ahora y eso también significa recuperar la justicia no podemos tener una ley para los poderosos y otra para los débiles porque nadie y mucho menos los altos empleados del gobierno tienen una licencia para robar restablecer la justicia también es justicia social que cambias al resto del futuro del Colombia que cambias ahora que cambias ahora la esperanza y el futuro que cambias al resto del futuro del Colombia que cambias al resto del futuro del Colombia que cambias ahora que cambias ahora que cambias ahora la esperanza y el futuro que cambias al resto del futuro del Colombia que cambias al resto del Colombia que cambias ahora que cambias al resto del futuro del Colombia que cambias ahora que cambias ahora la esperanza y el futuro que cambias al resto del futuro del Colombia Que cambies ahora, que cambies ahora, la esperanza y el futuro, que cambies al riesgo del futuro de Colombia, que cambies ahora.